Nos encontramos con una pareja maestros de maestros, Carlos y María Rivarola. Ustedes lo recordarán porque en grandes producciones cinematográficas como en Tango de Carlos Saura han participado como coreógrafos, bailarines y demás. ¿Cómo es esta experiencia en cine, Carlos? Bueno, fue una experiencia muy grata, ya que el cine da otras posibilidades. La posibilidad de trabajar un poquito más profundamente porque es más lento el ciclo para las filmaciones, a veces duran todo el día. Y también el trabajo con grandes artistas como Carlos Saura, Julio Boca, Ana María Steckerman. Ha sido una experiencia que me ha enriquecido mucho. Y otra cosa muy importante es también la posibilidad que nos da para hacernos más populares en el mundo entero. Entonces es mucho más, como es una fuente de trabajo mucho más grande. Han tenido una trayectoria impresionante separados y hubo un flechazo. ¿Cómo fue eso? Por favor, María, cuéntanos. ¿Un flechazo? Claro. Ah, bueno. Por ahí en el 75. En el 75, 75 comenzó toda la historia. Y nos conocimos trabajando, bailando en un ballet juntos. ¿Vos estabas fuera, no? Y allí empezó todo. Sí, yo estaba fuera del país y volví, al volverlo conozco a Carlos. O sea, que vine especialmente para conocerlo. Y bueno, fue una bendición haberlo conocido. Porque me cambió la vida y, bueno, tuvimos dos hijos maravillosos. Tenemos dos hijos maravillosos. ¿Son bailarines? No, son músicos. O sea, que están metidos también en el tema del arte, ¿no? Y, bueno, en realidad llevar toda una vida de muchísimos años juntos y no darse cuenta de que pasó tanto tiempo. Eso me parece que es lo más importante. Y en la docencia, la experiencia, también usted es profesor en él, en la Universidad Nacional de las Artes. ¿Nos puede hablar un poco? Bueno, la docencia, en realidad, desde mi punto de vista y lo que yo he logrado es aprender muchísimo. Porque uno, lo que he comprendido en estos últimos tiempos es como uno se va siendo maestro a través de transmitirle a los demás. Porque los alumnos son los que nos van sacando todo ese conocimiento. Yo, en particular, he tenido mucha suerte de haber trabajado con gente que han hecho lo que nosotros hacemos ahora, como Juan Carlos Coppe, Virulazo, Gloria Eduardo, Magdalena de San María. Ellos son los inventores de todo lo que hacemos nosotros. Y he recibido de ellos toda esa experiencia que ahora, en este momento, se la puedo transmitir a los alumnos. Bueno, vos decís que son los inventores, pero también grandes coreografías tuyas las han bailado ellos. Sí, 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 por supuesto. Tuve la suerte, bueno, he trabajado mucho también, ¿no? Junto con María, nosotros somos de una generación donde lo más importante era trabajar en la fase del ensayo, de la producción, pre-producción de cada obra que vamos a hacer, es muy importante. Y, bueno, eso me ha dado la oportunidad, sí, de trabajar con grandes artistas y poder también ser coreógrafo en ese sentido. Yo tuve, bueno, esa suerte de poderlo disfrutar, que a su vez es lo que uno le va enseñando, ¿no? Cómo debe desempeñarse para el futuro, porque todo es un simple sumerio y vuelta. Yo, por ejemplo, pienso que no hay ni maestro ni alumno. Eso todo es algo recíproco. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, soy un transmisor, transmito todo lo que he recibido. Pero trato de hacerlo lo mejor posible para que los que me están escuchando o los que ven, los que reciben esa transmisión, se inspiren. Y luego desarrollar ellos esa virtud o ese arte que tienen. Muchísimas gracias y seguimos con más entrevistas y transmisión del Tango Secret 2015.